Cuando vamos a golpear la puerta para alojar a tanta cantidad de chicos está siempre abierta y realmente eso es un logro de tantos años hacer las ediciones hoy es la 33 y vamos a golpear la puerta y siempre nos dicen, sí, acá estamos cuenten con nuestros salones, cuenten con las vecinales estamos a disposición bueno, eso es lo que quiero rescatar y respaldar en este sentido darle las muchas gracias y ojalá sea para otras nuevas ediciones contar con la presencia de estas instituciones que gracias a ellas podemos también lograr la cantidad de chicos que hoy tenemos, que vamos a tener en la nueva edición y también, bueno, quiero resaltar la cantidad de colaboradores que necesitamos nosotros para la fiesta durante la fiesta, antes y también después de la fiesta porque en realidad somos dos personas que estamos acá dando la cara, pero son más de 500 durante la fiesta nacional de fútbol infantil bueno, y eso también es un mérito es un mérito para ellos, que sigan colaborando que sigan respaldando estas decisiones que van a ser a futuros y simplemente reiterar las gracias hola, hola, buenas noches a todos quiero agradecer primero a las autoridades que comparten la mesa conmigo y a todos los presentes si hay algo que quiero destacar en todo lo que se comentó previamente y resaltar es el hecho de que llevamos 33 condiciones ininterrumpidas del torneo y cuando menciono que son 33 ediciones a veces, y me incluyo no se toma real dimensión de todo lo que ellos conllevan en la semana hablábamos con Diego que muchos de los que hoy estamos aquí presentes y que tenemos hijos participando en el torneo también los hemos participado desde chicos quiere decir que padres e hijos han corrido tras la pelota en estas mismas canchas hoy somos uno de los pocos torneos de todo el país donde ya han pasado dos generaciones otros datos que les quiero comentar para que tomen real dimensión de lo que es el evento es comentarle que por este en estos 33 años han pasado por nuestras canchas más de 120.000 chicos más de 6.500 equipos han pasado por el club jugadores reconocidos mundialmente han jugado en estas canchas como Mascherano Lanzini Di María Gago Maxi Rodríguez solo para honrar a alguno de ellos toda esta rica historia llena de satisfacciones también conlleva una gran responsabilidad para todos y a nosotros como organizadores nos obliga año a año a redoblar los esfuerzos a poner la vara cada vez más alto y a pensar en mejorar en cada año como decía Diego nosotros somos la cara visible de un gran grupo de trabajo que se junta de comienzo de año con un objetivo muy claro estar en cada mínimo detalle para que quienes nos visiten pasen los mejores 4 días del año y porque sabemos que quienes vienen a este torneo así lo desean en cuanto al evento de este año trabajamos intensamente para mejorar la calidad del mismo en dos áreas fundamentales en materia de infraestructura mejorando instalaciones en el club bueno muchas de ellas ustedes deben estar viendo en pantalla en detalle haciendo inversiones importantes en materia de iglesia en el sector del camping en materia sanitaria en provisión de agua fría agua caliente tendidos eléctricos quinchos asadores y demás y por otro lado muy importante es el tema de la comunicación hemos hecho un rediseño completo de la página de la fiesta donde van a encontrar muchísima información vamos a realizar la transmisión en vivo durante las 24 horas de todo lo que pasa en la fiesta a través de dos cámaras que van a estar instaladas en el distrito lugar del predio y un drone y lo más importante que queremos presentar en esta oportunidad si bien después mi compañero Augusto va a entrar más en detalle es que este año hemos desarrollado la primera y única aplicación para teléfonos móviles en un torneo de fútbol infantil en el país nuevamente les doy la bienvenida a todos gracias por su presencia y los esperamos en octubre para vivir la única y verdadera fiesta nacional de fútbol infantil muchas gracias gracias